Ok, continuamos con la segunda parte de este video, vamos a ver el tema de una pregunta que hizo Eder, se lo hizo al buen Antua, o Tatonajera, y él pregunta, dice, ¿qué tiempo tengo para esperar para que vuelva a...? Bueno, en este caso él tiene una gallina con pollitos y él pregunta que qué tiempo tiene que esperar para que vuelva a poner o generar la ovulación la gallina cuando tiene pollitos, ¿no? Aquí la respuesta es muy variada, ¿por qué muy variada? Porque depende el metabolismo de la gallina, depende si la gallina está con el gallo, qué tiempo tiene de edad los pollitos, pero usualmente la gallina, si no está con el gallo y nada más está criando a los pollitos, usualmente los suelta de los dos meses a los tres meses, dependiendo la gallina. No es una fecha exacta o uniforme, ya depende el organismo de cada gallina. Ese es el promedio en que deje los pollitos. Si está el gallo con la gallina y solo está esa gallina y están los pollitos, puede que se acelere, ¿por qué? Porque el cuerpo del gallo va a tener una necesidad fisiológica, entonces va a tender a pisar a la gallina con mucha más anticipación, probablemente como al mes y medio, del mes al mes y medio ya va a empezar a pisar a la gallina. No va a aguantar tanto porque es una necesidad fisiológica que va a necesitar el gallo, a menos que el gallo tenga otras gallinas, que es donde va a poder cubrir esas necesidades fisiológicas, entonces puede que a la gallina no la moleste. Pero la gallina, al ver a las otras gallinas, su instinto va a hacer que se acelere esa ovulación. Al momento que ella empiece a ovular, ya va a requerir una necesidad fisiológica hacia el macho, y por ende va a pedir literalmente macho y el macho va a aprovechar. Entonces ahí se rompe otra vez el esquema del tiempo para la crianza de los pollitos. Les digo, esto depende mucho del tipo de gallina, puede ser que sea muy precoz, puede ser que sea muy lenta, que vaya muy retrasada de su ciclo de ovulación, o sea una gallina estándar, que tenga un parámetro. Esa sería la respuesta a la pregunta que hizo el estimado Eder, pero mi sugerencia es que la gallina cuando tenga sus pollitos o esté echada, siempre debe de estar sola. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma o mejor crianza que la mamá. La mamá va a cubrir esas necesidades y le va a enseñar a comer, le va a enseñar a tomar agua, le va a enseñar a cómo protegerse y todo eso. La mamá va a hacer muchas cosas que nosotros como seres humanos no cubrimos, por mucho que nosotros los creemos en la incubadora, en criadoras, tratemos de darle los mejores cuidados, no hay mejor que la madre. Entonces yo les sugiero eso, que la deje su ciclo normal. Aparte, eso es hereditario. ¿A qué me refiero que hereditario? Cuando tú sacas una gallinita de incubadora y llegan a crecer, muchas veces ya no desarrollan su instinto de materno para que se eche y críe sus pollitos o los encube, ¿no? Esa es una. Y la otra, les digo, pues el instinto de las aves, pues le va a enseñar, ¿no? Todo lo que ella aprendió y le va a repartir esa información y los cuidados hacia los pollitos, lo que nosotros pues no podemos, no sabemos, descuidamos mucho esa parte porque pues el desconocimiento hacia este tema pues es muy grande, ¿no? Eso es lo que yo sugiero, yo recomiendo, pero si mucha gente no lo hace es porque lo ven como negocio, ¿no? Lo que ellos quieren es, lo que menos quieren es que se eche la gallina para que siga poniendo, poniendo, poniendo. A su vez, esos huevitos los meten en incubadora y pues es más, este, más productivo, ¿no? Porque les digo, al final del día pues lo ven como negocio. Tanto que eso es lo que hacen las grandes naves de gallinas de engorda. Como ustedes saben, las gallinas de engorda los crecen, los aceleran su metabolismo para que crezcan más rápido. A su vez, que crezcan más rápido, pues entran en esa producción de huevo y a su vez, pues eso es un negocio. Cuando ya no sirven esas gallinas o ya se les está acabando su ciclo, ¿qué es lo que hacen? Pues las llevan al rastro. Y del rastro, pues se va al consumo humano. A lo mejor algunos rompen el parámetro porque luego hay ejemplares más chiquitos que a lo mejor no ovulan por lo mismo, porque eso es un defecto. Al final del día todo eso es un defecto que se está creando por el ser humano para aprovechar eso y que al final del día es un negocio. Entonces, si se dan cuenta, el huevo de las gallinas, estas ponedoras, ya el cascarón es muy, muy, muy frágil. A veces ya viene muy traslúcido. Traslúcido es por lo mismo, por la descalcificación que tienen los ejemplares, por el exceso de producción. Usualmente una gallina de esas pone un huevo diario. Imagínense la descalcificación que lleva, más la aceleración de crecimiento que tiene. Entonces, pues esas gallinas prácticamente ya no son sanas al 100%. ¿Por qué? No, sus huesos ya son más frágiles, sus plumas son más frágiles, su organismo es más frágil. Por ende, los huevos ya son más débiles. Sí son huevos más grandes, sí son más productivas, pero al final del día esos huevos no son tan sanos como uno criollo. Ustedes prueban un huevo criollo y uno de comercial es un abismo, literalmente en cuestión de sabores. En cuestión de calidad lo mismo. ¿Por qué? Porque una gallina criolla tiende a poner un huevo cada tercer día. La ponedora pone uno o hasta dos huevos diarios, dependiendo la calidad de la gallina. En este caso son razas ya. Entonces, ese es el gran problema que se está haciendo con toda la mutación o el estudio genético que se hace hacia los animales para aprovechar, pero pues a su vez estamos provocando muchas enfermedades, como efectos secundarios. Si lo vemos desde el lado de las vacas y de los caballos, de las vacas, perdón, que es el consumo de la carne, pues el clero tiene... Ay, ¿cómo se llama esta sustancia? Bueno, esa sustancia que es una hormona que hace que tenga más carne, pues ¿qué nos hace? Nos hace daño a los seres humanos y a los deportistas. ¿Cuántos deportistas no han detonado con sustancias ilícitas? Y es por eso, porque los creadores tienden a meter esos medicamentos para que embarnezca más el animal. Pero el que embarnezca significa que es más rico en tejido muscular, pero no en sabor. Entonces, entre más sano sea el animalito, digamos, más delgado, pero más sano sea la alimentación, es mucho más sano y más sabrosa la carne. Y lo mismo pasa, perdón, en las aves. Eso es lo que se tiende, ¿no?, a hacer. No hay nada como lo natural ante lo superficial o lo industrial. Es lo que yo les puedo sugerir. El otro tema es, este... La pregunta que nos hacen, bueno, le hacen al buen Antoine, es este... Permítame... Ah, dice, ¿qué le puede hacer a un gallo cuando está parado de puntas o tiene pie de bailarina? Ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Permítanme un segundito. Ok, continuamos. Miren, este es el pisado adecuado de un gallito azteca. Este es un gallito azteca. 100% azteca, ¿eh? De hecho, trae el anillo de la asociación. Lo que yo les mencionaba, la patita es más gruesa, si se dan cuenta. Es más corta, pero es más gruesa. Ese es un defecto. Ok. Entonces, cuando estamos haciendo una hibridación, les digo, tienden a tener defectos, ¿no? El cuerpo. Bien. Se ve como un baloncito. Está muy alargado de cuerpo para que tenga esta patita. Aquí se hizo una infusión de Fénix para aportar un poco la cualidad de la pluma, que tenga más paquerillas, mejor bolilla, miren. Llega hasta la parte de atrás. Y es un cuerpo alargado. Imagínense lo que tiene de largo. La cola, que no la pierda por... Esa es una desventaja que tiene el OEGB. Que a cierta edad recorta la cola y se reduce. Tanto que ahí está Chente de ejemplo. Entonces, esa es otra... Es una virtud, pero dentro de la virtud hay desventajas. El cuerpo de balón, como les menciono, se ve desproporcionado, pero este trabajo hay que pulirlo. Lo de la pata, igual. Esto es una cualidad del Nagasaki. La cola es de efecto de... O desproporcion de lo que es el OEGB. Y en este caso, el cuerpo alargado es desproporcion del Fénix, porque se está haciendo una infusión. Las crestas también son unas fallas que se tienen por la hibridación. Pero las ventajas que se tienen, o que se obtuvo, es que, bueno, para los que les gusta, es la patita corta. Hay que pulir que esté delgada, para evitar esto. Este ya, miren, si se dan cuenta, está justo al anillo. Pero hay unos que les aprieta y les hace una corte de circulación. La otra es los espolones. Espolones delgados, chuecos. Eso también es un defecto. Hay que pulir esas cositas. En cuestión de la cola, pues se está aportando esto del Fénix, para que no pierda la cola. Se vea bonito y entre más grande, pues más cola, ¿no? Eso está bien, pero hay que recortar el cuerpo. La otra, miren. La cola, la tiende a bajar. Cuando se presenta el gallo, pues sí, la levanta, la abanica, se ve bonito. Pero, por el sobrepeso de la pluma, tienden a bajar la cola. Es por eso que todo el Sumatra, el Fénix, tiende a hacer eso. Tiende, perdón. La golilla, pues se ve bonita. La verdad es que está muy bonita. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queríamos adecuar, ¿no? Como les digo, toda raza es una hibridación. De dos o tres tipos de razas y hacen uno nuevo. En esa parte, pues está bien. Nada más que hay que trabajarlo, ¿no? Todo se lleva un proceso. Eso, ok. Ahora, en la pregunta él decía, el gallo se para de puntas. Usualmente camina con las puras puntas. Esto, ok. Eso tiende a pasar, como les mencionaba en el video anterior, puede ser por defecto, por tanta hibridación, se está chocando. Y hay un, acá atrás tienen unos tendones. Esos tendones se contraen. Porque son más pequeños. Entonces, es por eso que tienden a caminar. Aunque este camina así, si se estresa mucho, va a tender a caminar así con las puntitas, por el estrés. Dos, por defecto. O tres, por falta de vitaminas, minerales. Entonces, esos son los tres principales causas que hacen que el pollito se les haga el pie de bailarina. Entonces, ahí lo que se sugiere es meter complejo B. Puede ser, este, vitamina B12. Puede ser, este, vita negra. El, vita, ¿cómo se llama este? El 5,000. Bueno, alguna vitamina que, este, tenga, que relaje los músculos, ¿no? A lo mejor puede ser desnutrición. Puede ser por falta de minerales. Esa sería una de las, de las soluciones. La solución más rápida son ejercicios. Ejercicios, ¿cómo ejercicios? Este, como les dije, ya está capado. Pero, digamos que este gallito... Ah, este también puede ser que la pata se les abra así, mire. Así. Mucha gente piensa que esto es, este, Marek. No es Marek. El Marek destruye rápido. Entonces, usualmente, si el gallito está bien y tienden a hacer esto, puede ser por estrés. Entonces, si el gallo tiende a aventar las patitas hacia adelante y abre las alitas, así. Usualmente, esto pasa cuando vienen de viajes y viene en la caja. Entonces, de tanto resbalo, no se puede sujetar, se estresa el animalito y quedan con las patitas abiertas. Tú lo sueltas y caminan hacia atrás. Así. En lugar, y se van, se van, se van, se van, se van y se van pandeando. Eso es por el exceso de estrés que vivió durante la caja. En la caja no se debe de transportar liso. Siempre debes de poner una cama de viruta o paja para que él se pueda sujetar un poquito por la vibración de los carros, los topes y todo eso tienden a sujetarse. Si tú le pones algo liso, pues obviamente él se va a resbalar y se va a estresar. Por el movimiento. Entonces, esto yo lo descubrí. Esto de los ejercicios. Yo empecé con un buff y ese buff me llegó de Puebla pero bien estresado, más aparte lo de de Nensa. Hacia acá, pues también es un tiempo más en la moto. Pues se me estresó mucho el animalito. Y yo lo que hice fue soltarlo. Lo solté. Lo hice que caminar exactamente eso. Lo que está haciendo ahorita. Eso. Con eso lo vas a desestresar. Vas a hacer que vuele, miren. Vas a hacer que mueva las patitas. ¿Por qué? Miren. Este es muy chillón. Con estos ejercicios tú vas a hacer que el animalito por instinto, miren. Eso es lo que les digo. Esto no es una buena cualidad, eh. Que sea miedoso. Este tipo de ejemplares no es recomendable mandar a una expo. Tampoco para cría. Pero bueno. Ya lo tenemos. Hay que evitar este tipo de aves, ¿ok? Igual en los de combate. En los de combate este tipo de gallos los descartan. Los sacrifican. ¿Por qué? En una pelea si se sienten abajados va a correr. Entonces eso lo va a heredar a sus hijos. Por eso deben de tener mucho, mucho cuidado. En este caso las gallinitas que yo tengo son de mucha temple. Ahí como las gallinas son predominantes son las que van a a ganar un poquito. Pero hay que evitar estos detallitos, ¿vale? Les decía estos ejercicios va a ser que huele. Por ende va a ser que las patitas quiera sujetarse. Las alas. Va a hacer que el músculo se descontrae. Al momento de que se descontrae pues vas a evitar eso. Dos que esté en una superficie de tierra arena te sugiero entre tierra negra de maceta y arena para que él por instinto empiece a rascar. Tú le vas a soltar el alimento en el piso para que él empiece a picar y empiece a rascar. Ese es otro buen ejercicio. El otro es ponerlo sobre una cuerda y moverlo para que él haga esto. En otros videos yo tengo unos tendederos y yo los pongo para que esto les ayude de ejercicio. Y miren esto es un buen ejercicio esto les va a ayudar estos son ejercicios que les va a ayudar como les digo pero hay que inyectarles complejo B para que relaje los músculos. ¿Qué pasa cuando uno está lastimado de la columna? ¿Qué es lo primero que te recomienda un doctor? Masajes más aparte una inyección de complejo B con lidocaina la lidocaina es para que no te duela tanto relaje el músculo y a su vez los masajes tanto como sean cremas calientes como este infusión de compresas con agua tibia o agua fría eso es para desinflamar es lo mismo es lo mismo que se va a hacer con este con los gallitos ¿no? que tienden a caminar con este con las puntas dos cámbienlos de lugar si tienen cinco o seis ejemplares pues vayan rotando los ejemplares para que no siempre estén viendo lo mismo porque puede ser que el que esté al lado sea predominante y este como no es dominante este es un beta y le pones un alfa pues obviamente lo va a ciscar y va a estar ciscado este y va a estar estresado todo el tiempo porque el otro va a estar imponente entonces eso es lo que deben de ver si está enfrente y está el otro igual entonces cámbienlo de lugar para que no vea siempre lo mismo y el agarre confianza y a su vez quiera demarcar esa parte ¿no? ok se está haciendo un poco largo el video este la otra esta cosa por eso yo mencionaba a Landon esto lo descubrieron en Puerto Rico en Puerto Rico como ustedes saben y sus ejemplares son más pequeños y a su vez tienen mucho esa parte de lo que es este la pata de bailarina o este parado de puntas ¿por qué? porque les digo entre más lo vas haciendo chico más va perdiendo este cualidades ¿no? tanto que pierden fertilidad pierden este productividad ¿no? las gallinas tienden a que se les atore el huevito o ya no produzcan huevito por lo mismo aquí en México nosotros les llevábamos este los micros esos micros ¿por qué creen que ya nadie los cría? por lo mismo porque ya no son productivos ya no son ya no son fértiles ya no son recomendados entonces ¿qué hizo los aztecas? pues tendieron a buscar otra vez un tamaño que fuera proporcional que sea este productivo entonces eso es lo que yo les menciono siempre 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 si quieren hacer un gallito miniatura trabajen en enbreeding o en consanguinidad conforme tú vas trabajando en consanguinidad se va bajando obviamente tienes que ir refrescando un poquito la sangre para que no se te cierre pero tu base tiene que ser eso en tu inbreeding cuando tú vas a refrescar tú no puedes refrescar con gallinas de fuera porque las gallinas son las que predominan tú tienes que trabajar con tus gallinas y a su vez este jalar gallos de otro lado porque el gallo es la evolución la gallina es el gen recesivo entonces eso es lo que se recomienda se sugiere para que tú ya no te atrases si puedes trabajar de las dos líneas refrescas con una parejita foránea entonces tú metes el gallo foráneo con la gallinita de tu criadero y la gallinita foriana 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 de fueras con con tu gallito para que tú hagas dos líneas de lo que resulte lo unificas y otra vez vuelves a trabajar pero si no quieres trabajar así tanto o de los dos lados lo ideal es que tú trabajes con con tus gallinitas que es lo que tú ya vas purificando ok en mi caso yo no tenía gallinas pero el gallito era el más limpio el más más consanguíneo que es el blanco pero que hice refresqué un poquito de la sangre que es base de mis pingüinos que es la gallinita negra que vino a aportar un poquito lo que es el reproductor de mi amigo el buen David Ortega te saludo por cierto ese gallito aportó lo que me faltaba pero la base la base son los pollitos que nacieron son tres cuartos de pingüino un cuarto de azteca que es el reproductor de mi amigo y sigo trabajando yo mi línea y es por eso que ya el fenotipo ya está más marcado ya se ven más iguales porque estoy trabajando más de mil líneas pero con esa refrescada si hubiera sido al revés sigue siendo tres cuartos pingüino un cuarto de azteca si hubiera sido la gallina digamos el blanco y el negrito hubiera sido gallo como en este caso yo ya no tuve más trabajo más ejemplares es por eso que se marcó así pero les digo se sigue marcando nada más que la gallina predomina más como en este caso ella ya trae aretillos blancos hay que trabajar esos aretillos blancos porque lo va a heredar los pollitos que están ahorita es probable que lo herede porque eso lo heredó el papá de la gallina y les digo esos son detallitos que a su vez vas refrescando pero a su vez te va regresando algunos detalles no está mal todo lo contrario yo ya pulí pico ya estamos puliendo pata en color ya me aportó muchas cosas pero también me trajo otras cosas que yo no había trabajado y que se va a refrescar posteriormente ok entonces hablando a lo de la patita se levanta se levanta esta patita y por ende vas a este es un tip que me lo pasó el buen amigo Kevin de la cresta de Puebla por cierto un saludo que a su vez se lo pasaron los chicos de Puerto Rico como les digo esta patita se le jala si es este el dedo que está predominando se le va a agarrar así y aquí en lo que es entre lo que es el algodoncillo entre el algodoncillo y la patita hay un hueco ahorita los voy a enseñar con mi dedo para que se vea aquí van a jalar este dedo hacia atrás y vas a estirar la patita y le vas a cortar en este huequito aquí en este huequito tantito con una navajita esa navajita lo que va a hacer es que le vas a cortar tantito el tendón como te vas a dar cuenta que no te vas a pasar porque el dedo se afloja vas a sentir el tirón ahorita lo sientes tenso cuando tú lo cortas se como que se afloja sin que tú aflojes la esta eso lo que va a hacer es que relaje el músculo relaje el tendón obviamente lo vas a curar lo vas a tapar y vas a dejar la gallina ese es el remedio más rápido que yo he visto para este problema de lo que es el el pie de bailarina así lo conocemos nosotros en en México o pata de bailarina y este en otros países a lo mejor le llamarán pisado de puntas que hace esto no hace esto que es lo que hace este canijo que está empalmando miren si se dan cuenta él empalma bien pero yo lo que hago para evitar todo eso es una prevención es soltar los animalitos que anden sueltos ¿para qué? para que se desestresen no nada más es que estén encerraditos hay mucha gente que los tienen en jaulitas de 40 por 40 de 50 por 50 60 por 60 yo los tengo en unas jaulas más grandes y aún así se estresan entonces yo lo que hago es que los suelto a su vez suelto los machos ¿para qué? para que de repente se den una topa pero eso hace que el temple del gallo no se pierda dos para que aflojen sus músculos la pelea que van a tener ellos les va a ayudar obviamente no que se maltraten no se las simen ya que se den dos tres patadas los separas eso es una ayuda eso lo van a vivir en la naturaleza eso es parte de su fisionomía para eso fue creados ante la naturaleza entonces les decía nosotros tenemos aquí miren aquí exactamente aquí ¿vieron? aquí están nuestras líneas ellos también lo tienen que son los pliegues ahí tú le cortas aquí exactamente aquí el tendón y se va a aflojar así va a ser esto así literalmente esto se va a sellar otra vez solito la misma su mismo cuerpo lo va a este a soldar ¿qué les diré? 10 minutos y eso yo lo vi porque lo hizo en la expo de Tlaxcala solo que no me dejó grabar porque él quería dar esa primicia este la gallinita se estresó por el viaje entonces lo cortó y empezó a empalmar si le dolía porque si es un dolor obviamente pero empezó a caminar como si nada ese es un tip que le pasaron los chicos de Puerto Rico vuelvo a insistir ellos lo descubrieron y ellos lo están este repartiendo por eso les digo todos aprendemos de todos a su vez él me platicó porque yo me llevo muy bien con Kevin por cierto un saludazo mi estimado Kevin Núñez de la Cresta de Puebla él hacía muchos videos pero pues yo creo que se aburrió y por el trabajo y todo eso ya casi no hace ya él ya se dedica más al comercio de aves y manda mucho a Sudamérica todo pues todo lo que es lo que es la metrópolis céntrica del país este les decía él me compartió esa esa información junto con otras dos personas que ni me acuerdo quiénes son entonces yo me quedé muy grabado esa parte y dije ah ok ok perfecto y después él me decía que si lo grabé para él hacer su video y yo le decía que no porque él mismo no me dejó pero yo vi cómo lo hizo y por eso yo les reparto este tip obviamente hay que tenerlos en un lugar sano limpio porque tú haces una 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 incisión y lo dejas en un lugar sucio pues se va a contaminar y ahí puedes usar toques de violeta o algún algún este algún producto que este prevenga alguna infección eso es lo que yo yo he descubierto he aprendido como les digo yo tengo eso que hablo mucho pregunto mucho me informo mucho y no necesariamente yo lo tengo que llevar a cabo lo aprendo de los demás tanto que ahorita aplicamos lo del alimento molido no se me ocurrió simplemente no se me ocurrió y no se lo quise dar así por lo mismo que está muy grande y se me hacía que se le atoraba en el pescuecito al pollito por eso yo se lo daba mojado hasta que esta persona este me sugirió dárselo así y dije pues vamos a probar y la verdad es que si si me está gustando mucho entonces este ya se alargó este video también pues es lo lo que yo les puedo sugerir me imagino que Eder fue el que preguntó esa es la respuesta a este esa duda y como les digo siempre prueben cualquier tip si les agrada aplíquenlo después si no digo al final del día no pasó nada este lo intentaron lo probaron y siempre vamos a aplicar lo que a nosotros nos nos beneficia no este les digo lo de la incisión yo lo vi yo lo comprobé y es el remedio más rápido que hasta ahorita se ha hecho y como les digo es un tendón que tenemos bueno que ellos tienen en su patita que se contrae por el estrés porque pues al momento de estarse resbalando pues haces esto no es lo mismo con nosotros cuando tenemos el tendón trasero de la pierna por estar todo el tiempo sentados en largos viajes o en mi caso pues yo ando mucho en la moto y si está mucha parrita la moto pues tiendo a doblar mucho la rodilla entonces el músculo de acá atrás siempre está estirado entonces yo padezco mucho del talón entonces lo que el quiropráctico me recomienda es que lo estire mucho y haga y haga unos ejercicios que haga esto que mis dedos jale el tendón de acá atrás tú sientes como te jala te das un masaje aquí en la entrepierna bueno la pierna es un ejemplo nada más para que lo ven y lo que es la parte de la de los glúteos mucha gente confunde lo que es este ay como se llama esta cosa ay como se llama siempre se me olvidan los nombres pero es un cuando te chocan los discos de la espalda este tiene un nombre que se inflama tu tendón y lo que yo les digo es una inflamación entonces con unos masajes te das un masaje en la parte del glúteo lo que es la entrepierna pero la parte trasera lo que es el chamorro y doblando la pierna jalando los dedos hacia enfrente para que este tendón se relaje a veces tanto que a veces en el en el arco del pie se hace una bolita esa bolita duele mucho cuando te soban pero a veces son por estrés por por este contracción del del tendón y es por eso que tiende a doler y lo mismo es lo que yo represento en las aves es un estrés tanto les digo de alguna índole tanto por espacio por falta de ejercicio por estrés por el 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 alfa usualmente les pasa los betas les digo y por el viaje entonces se contrae el músculo y cuando tú cortas te relajas el músculo por el dolor no haces que tus neuronas tus hormonas este sienta un dolor y se olvide de el estrés y haces que este tu tu cuerpo genere genere este la sanación literalmente placas para que regenere ese tejido dañado y te olvides de esa parte sino ya te concentres en el dolor físico y no el dolor fisiológico que está ocasionado por el estrés eso es lo que les quería sugerir muchísimas gracias espero les sirva está un poco largo el video pero es que solamente encontré esa forma como para explicarlo no tengo ejemplares como para hacer la incisión para que ustedes lo vieran porque yo no padezco de esos temas pero les digo yo si lo he comprobado lo he visto y este les digo tanto que algunas personas lo que hacen es dar mucha vitamina y todo eso en las bebidas por falta de minerales y todo eso y si se hace el cambio pero este les digo este es más tardado tanto el tardado que puede pasar 15 20 hasta un mes para que tú empieces a ver cómo se empieza a descontraer el músculo pero esos son errores que personas que hacen videos han hecho como pruebas veterinarios que les dicen haz esto pero no les dicen lo básico que son los ejercicios los ejercicios son fundamentales ahora yo en redes sociales he visto que personas comentan que están estresados porque te das cuenta cuando es estrés y cuando es este un problema ya de alguna enfermedad alguna bacteria algún germen o alguna índole de esas te das cuenta porque cuando es una enfermedad es de la noche a la mañana cuando tú ya tienes esos efectos y vas viendo que el ejemplar tiene ciertos síntomas y que los vas observando y que a lo mejor no le das no le tomas en cuenta en ese momento pero vas viendo lo que va grabando entonces es un termio de estrés o de falta de ejercicio esas son las dos formas de distinguir y todos los los sabiondos te dicen mátalo sacrificalo no señores no todo es Marek no todo es Neocastle no todo es este coccidia ¿no? porque hay diferentes cepas de coccidias hay diferentes cepas de de viruela hay diferentes cepas de Marek el Neocastle y todas esas enfermedades crónicas son transmitidas a través de la vía oral ¿cómo la vía oral? las palomas chillones tortolitas vías aéreas son las que transmiten esa o el famoso cáncer aquí no me acuerdo cómo le llaman en México pero es cuando le sale la masilla amarilla ese es como un hongo una bacteria que se va generando y se va metiendo se va metiendo todo en el pico y le va dañando todo lo que es la vía respiratoria pero eso son enfermedades de las palomas entonces esos animales deben de estar sí o sí fuera de tu criadero vías terrestres ¿no? roedores las ratas ratones son los principales portadores de enfermedades hacia tus aves hacia tus aves por lo mismo porque se orinan en el alimento se orinan en en el área de pues de incubación y de donde duermen pues literalmente la otra este sus heces las gallinas se los comen pensando que es a lo mejor un insecto entonces se comen las heces de esos roedores y es donde se enferman cuando se toman el agua de tus ejemplares pues ahí contaminan tu agua por muchas vitaminas y por mucho lo que le pongas lo va a contaminar y lo mismo pasa con ejemplares enfermos tú traes un ejemplar enfermo y toma del mismo bebedero que los que están sanos pueden automático contaminan a tus otros ejemplares es por eso que les digo todo tiene un porqué y todo es una prevención entonces ya nos pasamos ya van 39 minutos este si son muy largos disculparán ustedes pero espero les agrade el video muchísimas gracias cualquier comentario sugerencia estamos igual si quieren aportar algún tip créanme que a mi me ayuda mucho y a su vez voy a hacer videos para que todos sepamos vale y todos lo llevemos a práctica muchísimas gracias por todo por su tiempo por ver los videos por sus comentarios por sus likes por todo muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima chao chao